Hola amigos, soy Yaro39 y este vídeo va dedicado a aquellos que acabáis de empezar y tenéis cuestiones fundamentales como de qué forma crear un libre USB con vuestra distribución para instalarlo en otro ordenador y no gastar un DVD. Pues es tan fácil como utilizar una herramienta que viene en el centro de software que se llama un Edbotting, que el 99% de los linuxeros conocerán a la perfección, pero para aquellos que os lo preguntáis y nadie os responde porque es de las preguntas básicas, pues nunca viene mal un recordatorio de lo básico. Un Edbotting es una herramienta fundamental. Es muy completa porque podéis seleccionar la distribución que queréis e instalar en el libre USB desde el menú de arriba de opciones, no solo para Ubuntu, porque hay otra herramienta que solo sirve para distros de Ubuntu, las distintas versiones de Ubuntu que es la que recomienda la página oficial. Desde esta podemos hacer libre USB de cualquier distribución de las que de las más importantes, bueno y no tanto, de las que hay en la web. Desde FreeBSD, Kubuntu, Linus Mine, OpenSUSE, PartedMagic, la que queráis Ubuntu, simplemente tenéis que elegirla. Vamos a suponer que queremos hacer una de Ubuntu, para no desvariar mucho, pues para hacer una de Ubuntu tenemos que elegir Ubuntu, elegimos la versión que queremos, está la 1304 como última, pero también Daily Live, o sea ya podríamos hacer un Live USB con Southie Salamander, pero vamos, aquí tenemos todas las versiones desde la 1004 de Ubuntu, podemos hacer un Live USB desde Ubuntu 1004, pues lo más normal es que como mínimo nos queramos instalar la 1204 Live, o si queréis estar a la última la 1304 Live, muy bien en 32 bits o 64 bits. Luego tenemos que también podemos optar por crear el Live USB con una ISO que nos hayamos descargado de la web, le pinchamos aquí, la elegimos en la carpeta en la que esté nuestra ISO, si es una distribución o una versión que no viene aquí por defecto, y la elegimos, pero ya os digo que las opciones de arriba tenéis todas las opciones por habida y por haber, pues ya sólo queda insertar la unidad USB o la detectará aquí por defecto, si tenéis algún problema la formateáis, formateáis, porque esté en un, de una forma que no lo reconozca, como se formatea, vamos a ver, metemos, escribimos en el dashdiscos, nos sale la unidad de discos, el programa de discos, es este, y con esto pues simplemente elegiríamos, por ejemplo, este de 2 GB que tengo yo, hay que desmontarlo primero, dándole aquí al stop, luego se le da aquí, se elige formatear, y elegimos en el formato, el NTFS va bien, aunque sea para luego instalar Ubuntu, en NTFS funciona perfectamente la creación del USB USB, y nada, luego es darle a aceptar, tendrá un proceso, aquí correrá una barra de progreso, tarda un poquito, y os creará el USB USB, luego para instalar la distribución, pues se instala, se pincha en el Live USB, hay que cambiar las opciones de la BIOS, que eso se hace cuando se reinicia, se le da bien, dependiendo de la marca del ordenador y el modelo, a Escape, F1, hay otros que en F10, en mi ordenador, por ejemplo, es Escape, y me da la opción de arrancar desde Live USB, porque por defecto, normalmente la BIOS, está configurada para que arranque desde el lector de CD de VDS, entonces hay que darle a Escape, arrancamos desde el USB, y ya podremos instalar nuestra distribución de Ubuntu desde ese formato, es un recordatorio básico, pero es importante para la gente que empieza y no sabe cómo hacerlo, un editing, también hay otra forma de hacerlo, que es con una imagen ISO, con este programita que viene por defecto instalado, que es creador de discos de arranque, esto también nos crea, igual que un eBotting, que es más, yo creo que un eBotting es más fácil de utilizar, pero aquí elegimos una ISO, elegimos una ISO que tengamos descargada, esa es la mayor dificultad que tiene este programa, que nos obliga a descargarnos la ISO, y aquí abajo elegimos el USB que queramos crear, y luego es crear disco de arranque y también nos lo crea, pero un eBotting funciona muy bien, yo os lo recomiendo. Pues nada más, un recordatorio, para aquellos que no supieseis cómo crear un live USB, de los que se habla mucho, y no hace falta quemar un DVD, siempre que queramos probar una distro en modo live, por ejemplo, no hace falta instalarla, con un pen podemos hacer esa operación cientos de veces. Pues nada más, espero que os haya servido, un saludo y hasta el próximo.